pero no me vas a poner como Marcel Marzono, un payaso blanco, uno no me va a poner, cuidado, pero no me vas a poner como Marcel Marzono, un payaso blanco, uno no me va a poner, cuidado, pero este es el mismo, pero este es como amarillo, esto es una prueba, uno, tres, otro, otro, y así aprovechamos esta prueba para usar todas las cámaras y ver cómo funciona cada una, y usas la otra tuya también. La educación y la ciencia son valores cruciales para el desarrollo social, sobre este interesante tema estaremos hablando con el biólogo Francis Buenaga, presidente de la Fundación Lasalle.